Música Cuestión que no está en discusión porque el texto solo dice Vencido el plazo de la investigación Y así lo consinuó el inciso noveno Página 23 del ata de audiencia número 503 De fecha 9 de junio del año 2022 Y que amparado en el principio de legalidad procesal El Tribunal Control procedió a intimar al superior inmediato Fíjese que el texto del artículo 151 no concibe Intimar al mismo fiscal apoderado de la causa Es decir, al PECA Su director y sus miembros Ustedes estaban escuchando el desarrollo de la audiencia en vivo Del caso Medusa Que involucra al ex Procurador General de la República Y a otras personas que fueron imputadas por incurrir en actos de corrupción A lo interno de la Procuraduría General de la República En la audiencia anterior Ustedes recuerdan que quien está ahora hablando es el abogado Ivo René Sánchez Quien representa al imputado Alfredo Alexander Solano Quien fue quien... Alfredo Alexander Solano Augusto Quien la pasada audiencia Recusó al magistrado a Mauricio Martínez Quien es el apoderado que está conociendo ese procedimiento Y la corte de apelación pues rechazó esa recusación Entendiendo que no tiene fundamento Pues ahora en estos momentos Ivo René está formulando otro planteamiento Ante el tribunal Que ustedes lo pueden ver en la audiencia en vivo ya más adelante Sin embargo cuando él recusó las semanas antepasadas Él hacía una advertencia de que ellos tienen decenas de incidentes Que iban a plantear en la audiencia Y que estaban preparados para hacerlo Entonces ahora en la mañana Él les reitero Se está conociendo esta audiencia preliminar Del caso Medusa Que involucra a Alfredo Alexander Augusto Al ex procurador Jean Alain Rodríguez Y otros miembros o ex funcionarios públicos Que ya dijimos que también el Ministerio Público Con alguno de ellos ya ha adelantado Que hay cierto acercamiento Y que previamente pues o más adelante Se pudiesen dar detalles al respecto Así que vamos a esperar el desarrollo en el día de hoy También está en la fiscalía No en la fiscalía Sino en el Palacio de Justicia Del Distrito Nacional en Ciudad Nueva La audiencia del caso Coral Coral 5G Que fueron dos expedientes que se fusionaron Y que para el día de hoy ya está casi en la etapa final Es decir que ya el Ministerio Público Ha presentado su acusación Los abogados y los imputados se han defendido Es decir el proceso de réplica y contrarréplica Ahora lo que corresponde Es una declaración final por parte de los imputados Se ha dicho que Girón Quien es el coronel Que ustedes recuerdan Que en esa audiencia de medida de coerción Que ha sido trascendental O sea histórica, sin precedentes Dio detalles en esa medida de coerción Que todos nos quedamos boquiabiertos Pues precisamente para el día de hoy Se prevé que él también haga una declaración Ante el tribunal Si la audiencia no es pública Lo que uno puede recoger es ya cuando concluya Una vez las actas de audiencia Pero en el caso Coral Pues las audiencias no han sido televisadas Por eso no tenemos acceso a ella Como en el caso Medusa Que también está en etapa preliminar Pero que se está transmitiendo en vivo Así que la próxima semana Nosotros ya tendremos los resultados De esa audiencia que está para el día de hoy Otra cuestión Y no es una audiencia de tribunal Sino una audiencia En la Cámara de Diputados Tiene que ver precisamente Con los miembros de la Cámara de Cuentas La Cámara de Cuentas Que ha estado involucrada En una serie de escándalos Y que al día de hoy Por ejemplo anoche Me llegaba audios De miembros de la Cámara de Cuentas Precisamente relacionado A cuestiones internas Que ahí adentro Se habían referido Y que aparentemente Está circulando Un audio Que de acuerdo A su titular Habría sido manipulado Pero que ya son audios Que se están filtrando De las situaciones Que se han estado dando A lo interno De la Cámara de Cuentas Y es lo más penoso De todo este procedimiento La comisión Que ustedes están viendo Los videos Que están ahí El video que están viendo En sus pantallas Corresponde a esta comisión De la Cámara de Diputados Que está integrada Por sus miembros Por sus miembros Y también por diputados Que decidieron Llegar Ahí Para enterarse De lo que está ocurriendo En la Cámara de Cuentas Que reiteramos Que ya en la mañana De hoy Está siendo entrevistado Janel Ramírez Que es el presidente De la Cámara de Cuentas Y luego entonces Seguirán la vicepresidenta Quien es Elsa María Catano Luego Tomasina Y Mario Fernández Y la otra Miembro de la Cámara De Cuentas Para entonces Emitir un informe Al país Nosotros quedaremos pendientes No serán Tampoco públicas Son audiencias Que estarán Siendo privadas Y que En su momento Pues la comisión Deberá emitir Una decisión Al respecto En un primer Una vez que se Estableció el protocolo Algunas Las juezas Las miembros De la Cámara Pidieron que fuera Televisada Pero la comisión Dijo que esa solicitud Llegó ya fuera de plazos De porque ya se había Establecido el procedimiento Las reglas Seguir en el caso Y que además También la propia comisión Ha entendido Que no es prudente O no es la etapa De que se puedan Hacer públicas Estas entrevistas Ya que se trata De un proceso De investigación Así que Nos resta esperar Que también Con relación A esta decisión Pues la Cámara De Diputados Pues se emita Un informe Lo más pronto posible Pero para el día de hoy Estarán siendo interrogados Todos Se ha dispuesto Una hora Para cada uno Que probablemente Se pueda extender Dependiendo De las necesidades Pero todos Estarían siendo interrogados En el día de hoy Señor director Hacemos otro corte Y a regreso Entonces Más De la cosa como es 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 De la cosa como es